La rebelión, de los ángeles. Anatole France. Capítulo 6. Donde se dice, cómo el señor Sariete, recobra sus tesoros. A la mañana siguiente, muy temprano, el señor Sariete entró sin anunciarse, en las habitaciones de Renato de Esparvieu. Alzaba los brazos al cielo, y erizábansele sobre la cabeza, los pocos pelos que le quedaban. El espanto, abría desmesuradamente sus ojos. Balbuciente, refirió el desastre. Un antiquísimo manuscrito de Flavio Josefo, sesenta volúmenes de todos los tamaños, una joya inestimable, el Lucrecio, con el escudo de Felipe de Bendome, y anotado por Voltaire, un manuscrito de Richard Simon, y la correspondencia de Gassendi, con Gabriel Naudé, compuesto de 238 cartas inéditas, habían desaparecido. El propietario de la biblioteca, alarmado al fin, subió inmediatamente a la sala de los filósofos y de las esferas, para comprobar con sus propios ojos, la importancia del daño. Aparecían algunos huecos en varios estantes. Buscando al azar, abrió armarios, descubrió escobas, rodillas, bombas de incendios. Golpeó con la pala en la lumbre de coque, sacudió la levita nueva del señor Sariete, colgada en el lavabo. Y rendido ya, contempló con desaliento, el hueco hasta entonces ocupado por las carpetas de Gassendi. Hacía medio siglo que todos los hombres ilustrados reclamaban la publicación de aquella correspondencia, pero Renato desparbió no satisfizo ese deseo universal, por no resignarse a emprender una labor tan pesada, ni a consentir que otro la emprendiese. Por haber encontrado en aquellas cartas muchas ideas atrevidas y numerosos conceptos más libertinos de lo que pudiera tolerar el sentimiento religioso del siglo XX, prefirió que tales páginas quedasen inéditas, pero se creía responsable de aquel depósito, ante su patria y ante la civilización universal. —¿Cómo es posible que le hayan robado a usted, un tesoro semejante? —preguntó severamente, el señor Sariete. —¿Cómo es posible, que me hayan robado un tesoro semejante? —repitió el infeliz bibliotecario. —Señor, si me abrieran el pecho, encontrarían esta pregunta grabada en mi corazón. Sin que le conmoviese aquella sentida frase, Renato Desparvieu insistió con mal disimulada cólera, y usted, señor Sariete, no descubre ningún indicio que le ponga sobre la pista del ladrón. No tiene usted ninguna sospecha, ni la menor idea de cómo han sucedido estas cosas. Usted no ha visto nada, no ha oído nada, no ha observado nada, no ha averiguado nada. Comprenda usted, lo absurdo de tal situación. Reflexione, señor Sariete, las posibles consecuencias del robo inaudito, realizado ante sus propios ojos. Desaparece un documento inestimable para la historia del pensamiento humano. ¿Quién lo ha robado? ¿Por qué lo han robado? ¿Para qué lo han robado? Los que lo han sustraído, no deben ignorar que ha de serles imposible venderlo en Francia. Lo llevarán a América o Alemania. Alemania siente avidez de tales monumentos literarios. Si la correspondencia de Gassendi con Gabriel Naudé, llega a Berlín, si la publica un sabio alemán, ¡qué escándalo! Y no sería exagerado decir qué desastre. ¿Lo ha meritado usted, señor Sariete? Bajo el peso de un reproche horriblemente cruel, porque ya lo tenía sobre su conciencia, el señor Sariete quedóse como estúpido, en silencio. Renato Desparvieu, agravaba sus censuras, con nuevas reflexiones, y no intenta usted nada, no imagina usted nada para recobrar esas riquezas inestimables. Indague, busque usted, aguce su ingenio, abandone su pasividad. El asunto lo merece. El señor Desparvieu, al salir, lanzó sobre su bibliotecario una mirada glacial. El desventurado, buscó los libros y los manuscritos perdidos, por todos los rincones donde los había buscado ya cien veces, y donde no era posible que se hallaran, hasta en la coquera, y debajo de la almohadilla de su sillón de despacho. Maquinalmente, a las doce en punto, salió. Encontróse al pie de la escalera con su antiguo discípulo Mauricio, al cual saludó como a través de una nube, porque apenas podía darse cuenta de los hombres y de las cosas. El desolado archivero estaba ya en el vestíbulo, cuando Mauricio volvió la cabeza para llamarle. Señor Sariete. Ahora que me acuerdo, mande usted recoger los librotes que han llevado a mi pabellón. ¿Qué librotes, Mauricio? ¿Qué sé yo? Los hay en hebreo, apolillados, y un montón de papeles viejos, invaden el aposento, y estorban mucho. Pero, ¿quién nos ha llevado? Volvió a preguntar el señor Sariete. Por ventura, ¿se tomaron la molestia de decírmelo? Respondióle Mauricio. Y se dirigió al comedor con bastante prisa, porque ya estaba servido el almuerzo. El señor Sariete corrió hacia el pabellón. Era verdad lo que acababa de decirle Mauricio. Allí había un centenar de volúmenes sobre las mesas, sobre las sillas, o amontonados en el suelo. Ante aquel espectáculo, entre alegre y temeroso, turbado por la sorpresa, feliz al encontrar su perdido tesoro y temblando ante la idea de perderlo nuevamente, el hombre de los libros ya gorjeaba como un niño de pecho, ya prorumpía en roncos alaridos como un loco. Reconoció sus Biblias hebraicas, sus viejos talmudes, su antiquísimo manuscrito de Flavio Josefo, sus cartas de Casendía Gabriel Naudé, y su más preciosa joya, el Lucrecio, con el escudo de Felipe de Bendome, anotado por Voltaire. Lloraba y reía, besaba los tafiletes, los pergaminos, los becerros, las vitelas, las tapas de madera claveteada. A medida que Hipólito, el ayudante de cámara, se los llevaba a la biblioteca, el señor Sariete, con trémulas manos, los colocaba piadosamente en su lugar.